muy buenas chavales bienvenidos a nuestra zona a zona modular esta vez completamos el unboxing que hicimos anteriormente del meizu pro 5 con nuestra review e impresiones finales de este terminal comenzamos viendo las dimensiones que tiene y es que aunque sea un telefonazo de 5,7 pulgadas podría pasar por uno de 5,5 perfectamente comenzamos por el largo del teléfono con unos aceptables 156 con 7 milímetros de largo de ancho tenemos 78 milímetros y lo que más nos llama la atención son los 7,5 milímetros de grosor por lo que aunque es grande se adapta aceptablemente aunque con una mano es algo complicado manejarlo sobre todo si no tenemos unas manos muy grandes terminamos con un peso de 168 gramos el cual es algo pesado pero teniendo en cuenta los materiales utilizados tampoco está mal del todo por último tenemos que decir que acompaña una batería de 3050 miliamperios con tecnología de carga rápida en charge 2.0 en cuanto a los materiales incluidos está claro que es un teléfono premium ya que está todo en su sitio tiene un tacto agradable con unos bordes curvados y una pantalla 2.5 de que añade un extra de calidad los botones funcionan correctamente con un recorrido preciso y nos da la sensación de que si tratamos bien este teléfono nos va a durar bastante me hizo poner especial hincapié en el proceso de mecanizado que tiene el producto ya que todo el cuerpo de este me hizo está compuesto de una aleación de aluminio y en su página web comentan que han tenido que diseñar una cuchilla especial la cual vemos en esta imagen como veis la verdad que se trata de una fresa de bola de un diámetro específico y en esta otra fotografía se ve una herramienta que se suele utilizar para cortar las aristas o comúnmente llamado avellanado está claro que me hizo ha diseñado un buen teléfono a la altura de cualquier gama alta europeo cambiamos de tema y nos centramos en el rendimiento del teléfono en este sentido sólo puedo deciros que aunque no está en la parte de arriba de la tabla si es cierto que se nota una gran fluidez en todo lo que he probado por lo que se mueve perfectamente tanto por aplicaciones como por juegos su procesador es un samsung exynos 7420 utilizado también en teléfonos como el galaxy s 6 por eso es sin duda un procesador muy fluido y muy muy probado así que me parece muy buena elección su gpu es una mali de 760 la cual mueve cualquier juego actual perfectamente utiliza una memoria llamada ufs 2.0 que según ellos es más rápida que la emmc 5.0 que suelen utilizar otros teléfonos sin duda el teléfono es rápido la verdad que es el más rápido que he podido probar hasta el momento abre las aplicaciones muy muy rápido y además está acompañada con una memoria ram con tecnología lp ddr4 por lo que cambiar de una aplicación a otra es simplemente una auténtica gozada pasamos ya al apartado multimedia comenzando con la cámara principal de 21 con 16 megapíxeles firmados por sony el sensor es un sony imx 230 ya conocido pero en este terminal la sensación ha sido muy buena mejor que en el honor 7 que ya hemos probado anteriormente por lo que en este sentido creemos que me hizo ha hecho muy bien su trabajo mejorando esta cámara con un enfoque láser y un flash de doble tono subiremos otro vídeo más adelante con muestras de fotos y vídeos para que lo podamos ver con más detalle la cámara frontal de una resolución de 5 megapíxeles que es más que suficiente para hacernos selfies con una calidad más que correcta en cuanto al audio del teléfono comenzamos que el altavoz principal suena bastante bien y alto con una nitidez bastante aceptable con auriculares lo he probado con unos pistón v2 de xiaomi y tengo que comentar que se oye muy bien también así que en este apartado cumple perfectamente y es que los pero de me hizo siempre ponen especial hincapié en hacerlo bien en este sentido introduciendo unos chip de alta gama si queremos utilizar nuestro teléfono para ver películas series youtube streams etcétera sin duda su pantalla de 5 con 7 pulgadas con tecnología amole hace muy buen trabajo además podemos configurar el color de temperatura de nuestra pantalla para dejarlo a nuestro gusto ya sólo nos falta conocer qué tal funciona la batería ya que estos teléfonos al ser tan completo suelen fallar en este tema de momento parece que cumple perfectamente hemos utilizado mucho este teléfono descargando aplicaciones juegos probando la cámara testeando los modos de batería y está claro que con un uso moderado será fácil llegar a los dos días de uso con unas seis horas de pantalla siempre utilizando los modos de rendimiento balanceado y de alto rendimiento si utilizamos el de ahorro de energía extenderemos bastante más el tiempo de uso si necesitamos cargar el teléfono pero no tenemos mucho tiempo de podemos cargar podemos cargarlo desde un 10 hasta un 100% en tan sólo una hora y 15 minutos con la tecnología de carga rápida de meizu que es bastante buena así que pues bueno también cumple cumple muy bien bien llegamos al sensor de huellas del teléfono que sin duda es uno de los mejores que hemos probado pero en este caso parece que incluso es más preciso que cuando llegamos a probar el del meizu mx5 podemos configurar diferentes huellas y las podemos utilizar para desbloquear la pantalla desbloquear archivos y aplicaciones y para utilizar el sistema de pago de flyme cosa que en nuestro país no vamos a utilizar de verdad que funciona muy bien este sensor por poner un pero nos hubiera gustado que hubiera tenido alguna funcionalidad más porque después de que hemos probado el honor de huawei nos gustó mucho el poder hacer varias acciones simplemente deslizando el dedo por el sensor como si de un touchpad de un portátil se tratará en cuanto al software nuestro teléfono viene con una capa de personalización flyme os 454 a por lo que es una versión china de este teléfono basada en android 5.1 sabemos que existen versiones superiores de este sistema mejorándolo pero aún no nos hemos puesto a convertirlo en europeo y actualizar esta versión de flyme es la típica que podemos encontrar en cualquier teléfono de la marca a mí personalmente me gusta bastante ya que es bastante personalizable mediante temas no tiene cajón de aplicaciones por lo tanto los iconos y los widgets los tenemos en la misma pantalla y los podemos agrupar por carpetas también tenemos los típicos gestos que nos encontramos en los meizus y que podemos introducir con la pantalla apagada como el doble tap para encender la pantalla o escribir diferentes letras para ir a una aplicación o encender la linterna por ejemplo en cuanto al teléfono si señores también podemos utilizarlo como teléfono y es que podemos introducir dos tarjetas nano sim o una tarjeta y una micro sd para ampliar su capacidad de almacenamiento hasta las 128 gigas tenemos que elegir entre tener dual sim o más almacenamiento no podemos tener las dos cosas a la vez el dual sim funciona simplemente perfecto tenemos 4g en las dos ranuras y podemos elegir con cuál de las dos tenemos internet activado las dos a la vez no es posible podemos ponerlas un alias a cada una para diferenciarlas y bueno la verdad que es bastante útil y está bien que las dos ranuras para nano sim sean iguales con 4g las dos porque hay varios teléfonos que normalmente la segunda tarjeta sim no tiene 3g ni 4g comenzamos con los pros y los contras primero la cámara nos ha sorprendido bastante aunque hoy en día no es lo último del último y sobresale bastante el terminal pero hace muy muy buenas fotos segundo la pantalla se ve estupendamente un tamaño grande y una respuesta muy buena que hace que sea un placer manejarla tercero el sonido es muy bueno para los amantes de la música van a encontrar en este teléfono un buen aliado ahora vamos a comentaros los contras el primero es que es un teléfono bastante pesado es posible que sea algo incómodo llevarlo en el bolsillo y el segundo vamos a poner el sensor de huellas que aunque va perfecto la verdad que va perfecto creemos que sería posible añadir más funcionalidades como por ejemplo deslizar hacia los lados para abrir una aplicación o apagar la pantalla doble toque sin pulsar etcétera la verdad que podría hacer más cosas y no hemos encontrado nada más la verdad que es un muy buen teléfono el fallo más grande es que sea grande pero es que qué quieres si tienes una pantalla de 5 con 7 pulgaras tiene que ser grande el teléfono y bueno chicos pues nada hasta aquí nuestra pequeña review sin duda este me hizo pero 5 es un gran teléfono para los que buscan este tipo de dispositivos de gran tamaño tiene un precio bastante bueno si lo compramos en china el de 32 gigas nos sale sobre unos 330 euros por lo que es una opción muy atractiva nos despedimos ya espero que os haya gustado el vídeo si es así ya sabéis pulsar sobre el icono con el pulgar hacia arriba y suscribiros para no perderos más novedades un saludo y hasta el próximo vídeo un saludo